Si se fue yo no sé bien Aún me resigno a no entender Que pasan noches ya sin él Como desde que fuera mío Definitivo yo no sé Una semana y cero un mes Ya pasó un día encima no era Suspirando en el vacilio Y ya no quiero ser Tan débil como el viento Cuando la tormenta se ha ido Y ya no sopla y está frío Sin tu calor no te pido que traigas flores No puedo que me desvumore Yo solo quiero una caricia Que me digas que tú me quieres No te pido que me convierta Sin que prometas, sin quererte Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que más admira A mí me da pena contigo Pero es así de sencillo Ganar de nuevo me apeto Que el nuevo ya tiene un precio A mí me da pena contigo No pierdas noches conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero el nuevo ya tiene un precio Pero el nuevo ya tiene un precio No te pido que traigas flores No puedo que me desvumore Yo solo quiero una caricia Que me digas que tú me quieres No te pido que me convierta Y que prometas, sin quererte Y que prometas, sin quererte Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que más admira A mí me da pena contigo Pero es así de sencillo Ganar de nuevo me apeto Que el nuevo ya tiene un precio Donatella